Es muy importante para una localidad que ya cumple 80 años de poder tener su propia carta orgánica y un paso, por supuesto, a solidificar toda aquella labor, tarea, emprendimiento, crecimiento que han realizado todos sus habitantes durante todo este tiempo a través de una carta orgánica, un paso muy importante para cualquier tipo de localidad y más a un municipio de primera como es 25. En esta permanente hablar de la conciencia social el rol de la policía, de la fuerza de seguridad uno transitando hasta acá ve todos los controles la gente entendió, comprendió, me parece que está claro el mensaje. Si estamos a donde estamos y en la situación que hoy presenta la provincia tiene que ver con el esfuerzo que han hecho todos los misioneros todos los sectores, la salud pública, la policía de la provincia y la gente que ha respetado y entendido las normativas los protocolos que han emanado del Poder Ejecutivo Provincial y que pone a misiones, afortunadamente, en una situación muy particular al resto del país y esperemos que sigamos así sin bajar la guardia lo decía recién Oscar Herrera, el gobernador nos rodean 5 millones de personas que están enfermas nadie busca enfermarse, pero cuidándonos entre todos manteniendo esta distancia, comportándonos como es correcto vamos a poder continuar transitando estos tiempos hasta que aparezca una vacuna. Los escasos puntos de conflicto son por ahí en los lugares de control, de frontera, de acceso a la provincia gente que viene de afuera y por ahí todavía no sabe esta búsqueda del pasaporte sanitario. La enfermedad se traslada y quienes lo trasladan son las personas sin quererlo y sin saberlo. Entonces ese resguardo que hay que tener es muy importante somos muy severos en tiendas severos, estrictos en ese contralor en el cuidado de todos nosotros y transmitiendo esa responsabilidad a la gente para que los fines de semana se cuiden, no se junten en gran número y mantengámonos en este transitar que una vez que aparezca la vacuna vamos a poder volver a la normalidad que alguna vez tuvimos. La última, ya hubo una señal con esta búsqueda por renovar unidades de la policía, las comunicaciones ¿dónde va a estar la importancia del presupuesto cuando le toque ir a defenderlo? Seguir equipando a la policía pensando en el futuro no solo en el trabajo de hoy sino también en el trabajo que viene en las nuevas generaciones y en las nuevas formaciones de cuadros policiales, hemos hecho una universidad y eso apuesta a mediano y largo plazo a tener personal a la altura de las circunstancias en un futuro y seguir equipando dentro de las posibilidades en una situación crítica en lo económico que todos conocemos pero sin bajar la guardia y seguir esforzándonos con un esfuerzo del pueblo de la provincia este equipamiento que tuvo la policía de la provincia es un esfuerzo de cada uno de nosotros porque son fondos formados de la masa que generan los impuestos de la provincia de Misiones